Bueno, les voy a hablar de cinco problemas estéticos de las orejas Es esta sección que he llamado en pocas palabras Bueno, aquí van Lo primero se llama la macrotia La macrotia se refiere a cuando el pabellón auricular es grande Cuando las orejas son de gran tamaño Es muy frecuente y muy difícil de corregir Lo segundo se llaman las orejas en pantalla Estas orejas en pantalla se refieren a las orejas de ratón Estas orejas que no tienen esta curva que se llama el antihélix Entonces al perder esta curva pues se ven como orejas de ratón Muy sencillo corregirlas De hecho muchas orejas que son grandes también tienen este problema Y al pegarlas pues ya no se ven grandes Funciona muy bien La siguiente situación son las orejas prominentes Son las orejas muy separadas de la cabeza Generalmente es por una hipertrofia de la concha Que es esto que tiene forma de concha, se vuelve muy grande Y se van hacia adelante Muy fácil de corregir Los siguientes son los lóbulos grandes Los lóbulos son esta porción donde se ponen los aretes En algunas personas son supremamente grandes Y es facilísimo corregirlos Y quedan muy bien La cicatriz que es casi imperceptible Y es muy frecuente y no mucha gente sabe que tienes una solución Y por último pues están los tubérculos preauriculares Estas como mamelones o macitas Que crecen enfrente a la oreja En algunas personas una malformación congénita benigna Y bueno su solución también es muy sencilla Bueno ojalá les haya gustado este resumen Y bueno estén pendientes de nuevos videos ¡Gracias! ¡Gracias!